Saludos pequeñines, espero que estén muy, pero que muy bien, yo no. Bueno chicos, antes de empezar con este video, quiero desearles un muy buen, feliz inicio de año. Este es el primer video del año, así que espero que les guste. He estado muy inactivo en estos días, pero es que no es por las fiestas. De hecho yo dije, ah, pues ahorita en estas fechas voy a grabar más videos, pero estuve un poco ocupado. Lo siento, pero bueno, ya estoy aquí. ¿Qué estás haciendo en este lugar? Vale, vamos a comprar amuletos aquí con este que vende amuletos. Y les voy a enseñar un pequeño truco, ¿vale? Si vienes con el blason del defensor y vienes a comprar con él, te venderá los amuletos a mitad de precio. Ya que le gusta ese olor, yo no sé por qué. Pero bueno, nos los da casi a la mitad, ¿vale? ¿Vale? Y si los vamos a comprar, pues hay que comprárselos, ¿no? Para que nuestro inventario se vea más chulo. ¿Qué vamos a hacer hoy, gente? Bueno... Hoy vamos a ir a una nueva zona, ¿ok? Y para eso vamos a acceder por este tranvía que está aquí. Así que vamos a ello. Vale, chicos, me he venido a la estación oculta porque, como recordarán, si nos venimos aquí, podemos acceder más fácilmente al tranvía. Tomando esta ruta, pues, llegaremos más sencillo a la nueva zona. Una vez estando aquí en la cuenca antigua, pues, el camino ya se lo sabe, ¿vale? Y aquí accederíamos al tranvía. Si no tienes tu pose de tranvía, te recomiendo ver este video para que me consigas, ¿vale? Está en miedo profundo, a la cima casi del todo. Vale, vamos a entrar aquí. Y vamos a acceder por este lado. ¿Vale? Esta nueva zona es un poco grande, así que yo creo que la voy a hacer en dos pequeñas partes. ¿Vale? Mucho cuidado aquí. Vale, aquí hay algo oculto, ¿vale? Vale, pero no vamos a entrar ahí todavía, ¿ok? Será un poquito más adelante, así que vamos a dejar marcado... ¿Dónde estamos? Vamos a dejar marcado este sitio para luego regresar. La zona que estamos buscando es por acá arriba. Ok, esto nos va a dar acceso a otra cosita muy importante. Y también a darnos acceso a más continuación del mapa y demás. O sea, es un poco importantita esta zona o estos caminos. Vale, no sé dónde recoger su feo. Vale, hasta arriba de aquí. Vale, yo puedo acceder aquí porque pues ya tenemos la lágrima de isma en el canal. Si tú todavía no la tienes, bueno, en el canal tengo un video para saber cómo conseguirla, ¿vale? Y pues vale, vamos a subir. Allí estamos viendo los papeles de esta, perdón. Muy bien, la zona sería el límite del reino. Comunicación y todo esto está chido. Y esos cadáveres cayendo le dan un toque muy chido. Y hay una razón por la que esos cadáveres caen, ¿ok? Pero lo diremos más adelante. Vale, aquí sería el cartógrafo. Y pues nos va a vender el mapa, como siempre. Este sería el mapa. Está, les digo, como les digo, la zona está demasiado grande. Nuestro objetivo el día de hoy será llegar hasta esta ciclita, ¿ok? Es un poco laborioso el camino. Bueno, hay ciertos enemigos fastidiosos. Vale, subiremos hasta arriba en el siguiente capítulo. Hoy solamente nos dedicaremos a explorar bien esta parte de acá. O sea, esas cosas me molestan demasiado, las detesto. Vale, pero sí explore muy bien este camino hasta la silla. Porque hay... Porque no hay que explorar también. El geo. O sea, hay que explorar también muy bien y no hacerlo a toda la carrera. Vale. Mucho cuidado, ¿eh? Vale, creo que para acá arriba todavía no vamos a tomar el rumbo. Ok, vamos a explorar aquí también, arribita. Para ver qué podemos encontrar. Vale. Ah, bueno. Ah, miren. Ah, miren. Un mini atajo. ¿Y qué sería esto? Un vieron del errante. Ah, bueno, miren. Que así me matan esos pinches y yo ahí recogiendo mi vieron del errante. Vale, acá escucho una larva. Como les digo, explorarán muy bien este sitio, pero nuestro objetivo de hoy es llegar a la luna, que no se deben de pasar. En esta zona hay dos jefes, así que mucho cuidado de ir muy bien preparado antes de enfrentarles. Vale, como pueden ver aquí arriba, dice que hay una silla. Vale, así que vamos a romper aquí arriba, para la silla. Miren, Diario de El Grande. Bien, esto es lo que llevamos del mapa. Sé que hace un momento vimos a Hornet y la seguimos todo por aquí, pero vamos a dejar marcado ahí donde la vimos, porque todavía no tenemos que pelear contra ella. Ok, es un tanto difícil y como les digo, nuestro objetivo principal es ir a esta silla, así que continuaremos nuestro camino de donde nos quedamos aquí, miren. Vale, chicos, ahora sí, de aquí continuaremos nuestro camino, ya vamos a llegar. Vale. Mucho, mucho, mucho problema con este enemigo que está pesadito, eh. Ay, Dios. Vale, continuaremos. Siempre maten a este, no lo dejen que lo siga, porque es muy la cosa. Creo que es otro animal de nosotros. Listo. Vale, pero ya hemos llegado. Ya estamos justamente aquí, así que ahora vamos a entrar. Y aquí estaría otro maestro de adijones. Oro. Hmm, ¿cómo has podido hallarme aquí en el confín del mundo? Sí, sé por qué estás aquí. Has venido a aprender el arte del adijón del legendario maestro de los adijones, oro. La ley del gran sabio de los adijones dice que debo legar mis enseñanzas en aquellos que sean meritorios. Pero ninguna ley me prohíbe recibir una remuneración por mi tiempo. Si de verdad anhelas entrenar bajo mis direcciones, demuéstralo con geo. Es el único que nos cobra, y nos cobra bastante. 800 de geo, bueno... Vamos a enseñar este arte del adijón. Corte veloz. Es similar al primero que conseguimos, solo que este tiene un largo alcance. Hele Summit. Hmm, debo decir que eres un excelente pupilo. Tu habilidad con el adijón y tu deseo de ser más fuerte. Me recuerdas a mis hermanos. Te he enseñado todo lo que he podido. Vuelve al mundo, viajero. Y déjame en mi soledad. Vamos. Finero. Este sería el último maestro de adijones. Como pueden notar, ya tenemos las tres artes del adijón. Este es el que nos acaba de enseñar. Este es el primero que ya tomamos. Y tendríamos... Un corte ciclón. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Vale, ya hemos conseguido las tres artes del adijón. Yo digo que es un gran avance ya. Las tres artes ya conseguidas. Y que suscríbete para saber mucho más de Hollow Knight. Espero que te haya gustado y te haya servido. Si así fue, regálame un like. Y bueno, yo soy Luigi. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.